A ver, vamos con el siguiente chisme. Fue más dolorosa la pérdida de Cristiano que la pérdida de Brasil. Nadie la notó. Disculpame. ¿Cómo no? Hay quien sí la notó. A ver, Karen, manda esas imágenes. ¿Cuál es la imágenes? Yo la tengo. No tengo ninguna imágenes. ¡Por favor! No las tenemos, pero ahí vamos a mostrar. Miren, cuando termine el Mundial vamos a mostrar imágenes de alguien aquí que estaba llorando cuando perdió Brasil. Pero ahí después, cuando termine el Mundial, mejor. Las diferentes reacciones que se han vivido desde el estudio de primera hora y sus presentadores viviendo la pasión del Mundial. Pero bueno, ahora sí. Continuamos con el siguiente chisme y tiene que ver con la familia Adam. Sabemos de que se ha hecho bastante popular. Mucho más ahora con el lanzamiento en España o en otros países le llaman Miércoles, pero es Merlina, que esta serie de Netflix que ha tenido como un boom bastante grande en lo que son las plataformas digitales. Y se dice que hay un trasfondo latino en medio de todo ello y se dice al menos de que muchas de las conexiones que podemos nosotros notar de este tipo de serie es respecto a los actores. Al menos uno de ellos es latino. Hay actores que también y parte del libreto que se ha formado por parte de personas de España. O sea, hay diferentes. Lo que muchos dicen es que han tratado de que esta serie mostrarla como algo gringo totalmente, pero hasta raíces mexicanas hay en medio de todo lo que es el film, actor y todo esto. Increíble, pero es real. Así suele pasar con películas exitosas y con series. De hecho, el papá de Merlina es mexicano y yo me quedé asustada que estaba trabajando con una famosísima actriz que hasta vino acá a Nicaragua. Estoy hablando de esta, ¿ha pedido Jonas? ¿Catherine Zeta-Jones? ¿Catherine Zeta-Jones? Sí, ella vino acá a Nicaragua y yo me quedé impresionada cuando lo veo en esta serie y yo, wow, que toane. Imagínense, por eso les digo, a ver, hay algo que poner en tela aquí, no, 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 como a disminuirlo, pero el talento de los actores y de las actrices, los latinos también puntúan alto, o sea, hay muchísimos. Fíjate que no sé por qué, o sea, yo estaba como que, ay, eso sería para que a la ver, pero yo le he visto, pero dicen que está bien, ya está viendo, yo me puse a verla y la verdad es que me la tiré todavía. Ya te ha dicho algo, mira, dicen que está buenísima, ¿cuántos capítulos tiene? No sé, creo que son ocho o diez, mira, la familia de Adán es la familia más de la famosa, familia loca y famosa, pero Merlina tiene como un protagonismo porque ella en Meime, ella en diferentes, o sea, es como la protagonista de la familia, entonces ella tiene como un humor, a mí me gusta la personalidad que tiene. Bueno, yo aún me parece interesante. Aún me he visto sobre esta serie, pero ella sigue manteniendo la misma personalidad. Toda fría. Toda fría, sí, toda fría. No, porque, vamos, no, yo, ¿a qué me refiero a esto? Porque ahora, hoy en día, por revivir una serie, una historia, los cineastas o los productores le cambian totalmente la personalidad. Bueno, está completamente aterrizado. Entonces, ya ahí pierde, pierde la noción, pierde las ganas. Que cuando uno, uno como fan de este tipo de películas, lo primero que es lo que ve es la signosis, ¿no? Sí. Y entonces, cuando uno ya ve la signosis, ¿qué está todo al cambio? Si te atrapa, lo mirás. Ajá, exacto. Sí, de hecho, está ahorita en tendencia número uno en lo que es la plataforma de streaming de Guadalajara. Y se mira muy interesante. Yo no la he podido ver por factor tiempo y aparte que estoy viendo otra serie. Estoy esperando que la termine de ver esa para poder ver Merlina, pero contanos, Daddy, vos que ya la viste. Yo miré el trailer. ¿Se mira más maléfica de lo que se espera o verse en el trailer? Fíjate que a pesar de que está desarrollada en un, prácticamente en una secundaria, y ese ambiente, yo pensé pues que como ya se tapa para una, está quemada, y esas cosas muchas veces de adolescentes ya no le llamó la atención, pues me puse a verla y la verdad es que te atrapa la intriga y sobre todo la personalidad de ella, me gusta mucho. Sí, la personalidad. Es como que. ¿Está llorando por Cristiano Ronaldo, por Merlina? Sí, es que por Cristiano Ronaldo está llorando. O quizás está llorando por lo que le dieron. A ver, no, no, toma agua, a ver, que se está llorando este chabalo, por favor, pasen meleos. Voy logrando. Por estar comiendo cosas. Está buenísimo. Y lo invita a lo peor. Se le ha recomido, está bueno, está bueno. Pero bueno, vamos a ver el siguiente chisme ahora. Ahí lo tiene, está llorando, está llorando por Cristiano Ronaldo. No, 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 no.